Buenas noches, esto es Sonido Masterboy Vamos a iniciar con el primer numerito dedicado para mi hermano el famoso Chay Martínez Aquí iniciamos Vamos a ver como empieza esta bonita letra Vamos a ver como empieza este bonito tema Para mi hermano Mickey y todo Santo Inés Aguantempa Masterboy Vamos a hablar, vamos a gozar, vamos a hablar Buenas noches, gracias Público con los honoros Esta noche más amor Ritmo de Julia Vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar No, 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 no. Escucha. Al grito de guerra. El internacional. No, 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 no. Faster Boy. ¡Vamos a comenzar! 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 S.G.S.A. 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 S.G.S.A.